¿Cómo conectarte con un profesional de la audición a distancia? Es importante que sepas que a través de Signia App tú puedes tener asesoría remota en caso de que lo requieras. Para esto solamente hay que seguir unos sencillos pasos. Paso número 1. Hay que abrir la aplicación Signia App. Una vez ahí, en el panel de control, vamos a presionar en donde están las tres rayas en la parte superior izquierda de la pantalla. Posteriormente, nos vamos a Ajustes y finalmente a Ajustes de aplicación. Aquí nos da varias opciones y tendremos que dar clic donde dice Conectar a Telecare. En este apartado, tenemos que ingresar un código de seis dígitos que será proporcionado por tu profesional de la audición. Una vez que lo tengas, se ingresa en este campo y listo. El profesional de la audición tendrá acceso a tus audífonos y podrá hacer las modificaciones necesarias para que tu experiencia auditiva sea lo mejor posible. GASMED, conectando nuestros sensos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.